¿Qué te cuento? Mauricio Ockman muestra a quien se parece su pequeña hija Kailani Ockman Derbez. Hola a todos, pues que les cuento, si hay algo que caracteriza al clan Derbez es que la mayoría de los miembros se parecen mucho, sobre todo los cuatro hijos de Eugenio Derbez. Incluso los fans de la familia suelen bromear con el tema y han dedicado algunos memes al comediante, explicándole que sus hijos son vivo retrato suyo. Sin embargo, la que rompió la cadena fue Kailani, hija de Aislin Derbez y Mauricio Ockman, pues en su caso ganaron los genes de la familia paterna. La prueba de ello es una reciente fotografía publicada por Mauricio Ockman en su cuenta de Instagram, con motivo del Día del Niño. Pues como bien sabrán los fans del actor, Kailani no es su primogénita. Y hasta antes de su llegada, la única hija de Mauricio Ockman era Lorenza. Y el actor de Hazlo como Hombre compartió una antigua fotografía con su hija mayor, quien tiene un gran parecido con Kailani. Encontré esta foto en el álbum de los recuerdos. Y ya te me creciste, oye, nunca dejes de nutrir y amar a tu niña interior, escribió en su cuenta de Instagram. Y los más de 8 millones de seguidores del actor rápidamente llenaron la publicación con comentarios, haciendo referencia al gran parecido de Mauricio Ockman con sus dos hijas. Claro que el más recurrente fue que las hermanas guardan un gran parecido entre ellas. Y la única diferencia es que Lorenza tiene el cabello y los ojos oscuros, mientras que Kailani es rubia y de ojos azules. Entre los comentarios se pueden leer, Se parece a Kai, es idéntica a Kai, igualita a tu otra nena. Y se parece a Kai porque ambas se parecen a Mauricio. Esa genética es fuerte. Incluso hubo quienes recordaron a la familia de Herbés, pues la hija menor del comediante y Kailani, además de tía y sobrina, son mejores amigas, por lo que muchos habían señalado el parecido entre las pequeñas. Sin embargo, con esta reciente publicación se destaca el parecido de Kailani con los Herbés y se resalta el gran parecido con la familia paterna. Y con una pose muy similar a la primera fotografía, escribió, Feliz día Kai y a todas y todos los niños en su día. Que todos los días sean una celebración a nuestros niños y niñas y que los grandes aprendamos a honrar y amar a nuestros niños internos también. La relación entre padre e hija es muy cercana, pues incluso cuando Mauricio Ockman y Aislinn Derbez eran pareja, Lorenza solía compartir tiempo con ellos, algo que nunca cambió con la llegada de Kailani, pues el actor ha compartido algunos de estos encuentros con sus dos hijas. Uno de los más recientes fue el pasado mes de noviembre, pues en aquel mes el actor festejó su cumpleaños número 23 en compañía de sus dos hijas y dejó una fotografía como recuerdo de la celebración. Pero bueno, ¿tú qué opinas del parecido que tienen las dos hijas de Mauricio Ockman? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gustó este video, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal, donde podrás encontrar contenidos de tus artistas favoritos. ¡Hasta el próximo video!